El secretario de Gobernación de México aseguró que Estados Unidos dará 300 mil visas temporales de trabajo, 150 mil serán para mexicanos, otras 150 mil para extranjeros que están en México y buscan cruzar la frontera. Todo esto será parte de un esfuerzo estadounidense para aliviar la migración indocumentada. Alejandro Madrigal informa para ustedes desde la capital mexicana. Se trataría de un acuerdo entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en conjunto con el gobierno de los Estados Unidos, y que se presentaría en la visita que sostendrá el mandatario mexicano a la Casa Blanca en julio próximo. Y se va a presentar ya un anuncio, el gobierno americano aceptó otorgar de primera instancia 200, 300 mil visas temporales de trabajo. Las visas de trabajo serían repartidas entre mexicanos y personas extranjeras varadas en este país. 150 mil que van a ser para quienes están, para mexicanos o para extranjeros que están hoy en México esperando la posibilidad de emigrar al norte, y las otras las van a repartir proporcionalmente entre países centroamericanos. Eso pues yo creo que va a ayudarnos a bajar la tensión. Los inmigrantes que esperan al sur de México aseguran que es una noticia esperanzadora para su lucha de llegar a la tierra prometida. Eso es una ventaja ya, y ahí se ve que la lucha que está haciendo el migrante está dando su fruto. El presunto acuerdo representaría uno de los primeros logros de la pasada cumbre de las Américas, aunque activistas consideran que los permisos no deben ser temporales. Porque el retornar a su país de origen les expone en su vida y en su integridad y de su familia. Entonces, si estas visas de trabajo no garantizan la no devolución de las personas, entonces tampoco será una alternativa. El Instituto Nacional de Migración aseguró que en lo que va del año se han retornado a este país más de 138 mil mexicanos que podrían aspirar a una visa en caso de formalizar este acuerdo. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión. El Instituto Nacional de Migración